Nací en Santander de Quilichao, estudié aquí en Cali y algo que me apasiona es el emprendimiento. Siempre me ha gustado el tema de generar negocios y crear nuevas empresas. La Universidad Isésil es pionera en esta zona con el tema de creación de empresas y más aún es la única maestría en creación de empresas que hay con este nivel. La maestría en creación de empresas ha potenciado principalmente en Chocolate Río Palo porque nos ha dado las bases para empezar a consolidar una empresa. Chocolate Río Palo siempre fue un proyecto que no tenía todas las bases pero sí tenía como una proyección. Ahora sabemos la responsabilidad que debe tener el emprendedor al momento de edificar ese proyecto y cómo ese proyecto va a tener un impacto en la sociedad, cuáles son las necesidades del público, sabemos cómo llegar a productores y ayudarlos a potenciar su capacidad agrícola. Esta maestría le da uno las herramientas para poder crear empresas exitosas. Chocolate Río Palo es una iniciativa que va detrás de recuperar la historia del cacao en la región norte del Cauca, sur del Valle. Hace 100 años esta región fue la mayor productora del país y sé que desde aquí vamos a lograr visibilizar muchas cosas que tiene el Pacífico por contar. Desde la marca necesitamos que nuevas generaciones hagan parte de este espacio productivo y por otro lado pues porque también es un legado que se puede recuperar. Otro de los logros que se ha alcanzado a partir de este emprendimiento es acceder a la beca de manos visibles junto a USAID y la Universidad de Icesi. Y bueno, gracias a la beca pues pude acceder a la maestría. Es algo que estaba esperando durante mucho tiempo. Soy David Vanguero, estudiante de la maestría en creación de empresas de la Universidad de Icesi. Mi proyecto es Chocolate Río Palo, el chocolate que te alegra la vida. Es algo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Leanderos, estudiante de la maestría en creación de la maestría, les Indicators, estudiante de la maestría en creación de las mujeres de los camantinistas. Y bueno que están en creación, si quieren pasar a la maestría, Y bueno que están en creación de los camantinistas. Así que están en creación de los camantinistas. Gracias.